Gracias por esta información y ahora vamos con la dueña del glamour de este programa con Roddy Lamour desde Canadá para todo el mundo actualizarnos sobre cómo lucir mejor y en este caso, ¿qué es a partir de la imagen o del look la marca personal? Buenos días Roddy. Buenos días Juan Carlos, siempre es un gusto que estemos aquí en el segmento y hoy vamos a estar hablando de la marca personal y llamar la atención de los profesionales porque muchas veces creemos que marca personal es para los que están vendiendo un producto o vendiendo un servicio como yo o que creemos que es de influencer o de marcas grandes. Entonces hoy deseo hacer un llamado sobre que todas las personas tenemos una marca personal seamos conscientes o no de que existe. Entonces ahora, ¿por qué necesitamos darle foco y qué es tu marca personal? Realmente tu marca personal es la forma que tú decides presentarte al mundo, la forma que tú haces cada actividad, tu forma de presentarte. Por ejemplo, una persona puede decir que existen muchos abogados en el mundo, pero el tema no es si existen abogados en el mundo, sino qué aportas tú al derecho, esa rama que elegiste, cómo lo ejerces tú, cómo tratas a tu cliente, cómo tú haces tus procesos, eso es la marca personal. Entonces, la marca personal, ¿cómo es que se va a transmitir? Se va a transmitir en tu comportamiento, cómo tú vas a hablar en las redes o en persona, qué vocabulario utilizas, qué fotos de ti compartes. Esos son los elementos visuales. Y entonces, de último también, la marca personal va a tener que ver con tu forma de vestirte, porque la vestimenta es un acompañante de lo que piensas y de cómo tú te comportas. Ahora bien, ¿puede tener tu marca personal algún provecho para ti si tú trabajas en una empresa o tú crees que se pudiera interpretar que ya tú no quieres trabajar en una empresa? Al contrario, la marca personal del profesional, aún prestando servicio en una empresa, permite que esta empresa incluso pueda descubrir talentos que tenga esta persona, pueda descubrir las pasiones que tenga esta persona, y eso puede contribuir a darle una nueva posición en esta empresa. Porque recuerden, cuando tienen un puesto, un empleo, es una parte de sí que se involucra. Las otras áreas, por ejemplo, no se van a ver, porque si en el puesto, si usted tiene un puesto para hacer logística, llevar logística, vamos a suponer, de eventos, puede ser que usted sea excelente en hacer flores, pero nadie lo va a saber, porque lo que se requiere en este empleo, en este puesto, no tiene que ver nada con flores. Mientras que se pueda abrir una nueva posición en esta empresa de evento, donde se requiera de este expertise o de este conocimiento, usted entonces sería la primera persona en la que se va a pensar, porque en sus redes, en sus contenidos, ha hablado de ese talento que tal vez no se había puesto a la disposición de esa empresa que no lo necesitaba. Por lo tanto, yo les invito a, de verdad, pensar en lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, y de comunicarlo de la forma oportuna. Yo, como consultora de imagen, le ayudo a integrarlo en su vestir, y con una persona de mercadeo, entonces, pueda determinar cómo usted, como una persona, pueda comunicar oportunamente en sus redes la marca personal. Y deseo muchos éxitos a todos ustedes que nos den esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a Rod y Lamour por toda esa información certera e importante que nos puede ayudar a elegir mejor nuestro vestuario y a tener claro que todo lo que hacemos, pues, se convierte en una especie de elemento para construir esa marca personal.